El otro día me encontré con este comentario, y entonces me di cuenta que en todo mi canal de YouTube no tenía ningún video hablando sobre copias de Minecraft. Así que hoy verás las 10 copias de Minecraft más miserables del mundo. Y para lograr esto, me instalé un emulador, y me empecé a descargar aplicaciones cuestionables de la Google Play. Tuve bastante miedo, mi PC empezó a fallar y no es broma, ayudan a llegar a 4 millones de suscriptores. Y empezaremos con Firecraft, pero solo mira eso, tiene una maldita 4K en sus manos. ¡Veamos qué nos espera este juego! ¡Ay Dios mío, la pantalla de carga! ¿Qué es ese payaso que está en el suelo? ¡Ok, aquí estamos! ¿Por qué el Steve hace sonidos raros? ¿Por qué hace eso? ¡Nos movemos! ¡Ok, tenemos ahí un zombie! ¡Muérete! ¡Eso es! Pero esto no parece un zombie, parece un payaso mal hecho. ¡Listo, misión completada! ¡Vaya, este hombre tiene un gran copete! ¡Vamos a ver qué me dan! ¡No sabía que Minecraft tenía un montón de armas! ¡Vamos! ¡He desbloqueado un nuevo arma! Aquí tenemos el lobby, así que vamos a darle a jugar. Tenemos aquí unos bloques de musgo. Está bonito el bloque de musgo, ¿eh? Tenemos enemigos por ahí. ¡Vamos a dispararles! ¡Toma esto! ¡Puedo lanzar un montón de bolas de fuego! ¡Listo, amigos! ¡Lo hemos completado! Pero, what the fuck, eso me lo pasé en 10 segundos. ¡Vamos con el siguiente! El siguiente que vamos a probar es ReamCraft. Y mira ese bloque de tierra todo mal hecho. ¿Permitir a ReamCraft acceder a fotos, contenido multimedia y archivos de tu dispositivo? ¡Esto me da mucho miedo! ¡Permitir! Ok, nos tenemos que colocar un nombre. Bobby Craft. ¿Cómo que ya está Bobby Craft registrado? ¡Soy el Bobby Craft real! ¡Listo! ¡Pero qué! ¡Esto está muy raro! A ver, me voy a meter en multijugador. ¿Es un mapa de Among Us? ¡Vamos a darle a jugar! ¡Miren este Creeper! ¡Y este Zombie! ¡Vamos a ser el atractivo Steve! ¡Qué onda, cracks! ¡Ya llegué! Oye, ¿esto no es el mapa de Among Us? ¡Esto está grifiadísimo! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira cómo estoy volando! ¡Soy Steve el Superman! Ok, amigos. Aquí tenemos un tridente. ¡Oh, puedo lanzar un tridente! Toma este tridentazo. Ok, tenemos que dejar huella. ¡Listo! ¡Ya tengo mi nombre! Vamos a probar un solo jugador. ¿Y cómo que hay un alien? Oye, el mundo se ve bastante bien, ¿eh? Es muy parecido al de Minecraft. ¿Qué le pasa en la cabeza? Aquí tenemos una oveja. ¿Y eso de ahí es como una especie de búfalo? No sé tú, pero la mano de Steve se mueve muy extraño. Y aquí tenemos un lobo. Este me hará daño. ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahí tenemos un desierto. ¡Ay, no! ¿Cómo que hay leones? ¡Esto no es posible! ¡Es un león! ¡Maldito león! ¡Vete! ¡Ah! La animación de morir es muy buena. ¡Siguiente! Vamos a probar Pocket Craft. A ver, aquí ya empezamos mal, porque el nombre es diferente cuando inicias. Podemos elegir Bosque, Nieve, Castillo Romano. Un monstruo de seis patas. Un bosque de champiñones con este sujeto que está muy feliz. Templo de Zeus. ¡Ah, espérate, que cuesta dinero! ¡Na, na, 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 na! Vamos a ir al bosque. ¡Soy del tamaño de un bloque! Amigos, no sé en qué momento empecé a volar. ¡Ay, Dios! ¡Moverse es horrible! ¿Qué les parece el bloque arcoiris? ¿Les gustaría esto en Minecraft? Es gamer. ¿Qué pasa si ponemos TNT? Vamos a poner aquí un montón de TNT. Con la lava se debe de activar, ¿no? Esto no es lava. Me ha mentido. Esto es una completa estafa. No se puede activar. Vámonos de aquí antes de que me dé un colapso mental. Probaremos. Diver's Block Survival. Aquí tenemos al Steve Pacherito. Ajá, empezamos con Steve Táctico. Eh, estoy un poco confundido. ¡No, ya valí, 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 ya valí. Es que literalmente es Steve Táctico. Me acaban de matar. Ok, estamos en un mundo de Minecraft. Aquí tenemos una construcción de un molino funcional. Le pegamos, le pegamos, le pegamos. Me han matado. Amigos, no entiendo el juego del Steve Táctico. Steve Táctico en una aldea de Minecraft. Ahí, enemigos. Y me acaban de matar de nuevo. Lo siento, Steve Táctico. Serás desinstalado. Veamos las reseñas. La verdad, no entiendo los controles. Es súper difícil controlar al personaje. Opino lo mismo, no entendí absolutamente nada. Vamos con el siguiente. El siguiente promete mucho. Y se llama Last Craft. Pandemia 2044. Todavía no termina. No hay que negar que su ícono se ve bastante cool. Vamos a iniciarlo. Ay, pero bueno, esto parece The Last of Us. Selecciona tu apariencia, ¿vale? Pues yo quiero ser la rubia. ¿Cómo que error interno del servidor? ¿Me acaban de estafar? Vamos, carga. Vamos, tú puedes. Ya casi. Oh, soy la rubia. Hola, amigos. Me llamo Stephanie. Vamos con el sargento. ¿Cómo habla el sargento? Está bien, sargento. Yo me voy. Bien hecho, Stephanie. Sargento, ¿cómo lo hice? Ok, esto es pelea en equipo. ¿Qué pasa, Miguel? Oh, tomen esto. Oh, ha sido eliminado. Toma. Dios. Toma, eliminado. Chuck Norris. Ay, le dieron a Stephanie. No, mataron a Stephanie. Chuck Norris me mató. Ok, toma. Le di un sambombazo. Vamos ganando 9-6. Toma con una pistolita. Toma. Uy, no, Miguel. Le fusilaron al Miguel. ¡Listo! Hemos ganado. Hasta el momento ha sido el más cool. A continuación jugaremos Planet Craft. Y sinceramente su logotipo se ve bastante chulo. Vamos a jugar al escondite. No, miren los personajes. Están como larguísimos. Venga, yo soy el cazador. Ey, 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 ey. Hay mucho, mucho bloque por aquí. Ok, se metieron aquí. Vamos a pegarle. Toma, 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 toma. Estoy dándole duro a un bloque de paja. ¿Sale un fantasma? Salió su fantasma. ¿Pero cómo será el mundo creativo? Pues me metí en una zona donde habían construido todo esto. Sin embargo, cada vez que sales del spawn, puedes ver que hay puros destrozos. Uy, uy, uy. Esto es un bote. ¿Me puedo... Oh, me acabo de montar en el bote. Ok, esto se maneja demasiado raro. Después me encontré con unos mecanismos y había un bloque de YouTube. Acabo de presionar algo. Eh, ¿se va a activar TNT? Bueno, creo que no explotó. También me encontré bellas construcciones artísticas. Es un camello en Minecraft. Este juego está más avanzado que Mojang. Esto es un esqueleto. Y ahí tenemos al zombie. Pero qué sonido extraño es el zombie. ¿Y qué hay del mundo supervivencia? Pues me hice un mundo en este juego. Oh, mira. Se rompen los árboles exactamente igual. Y me encontré un conejo. Esa ha sido la mejor muerte que he visto en un juego. El siguiente será Blockcraft 3D. Y por lo que he llegado a mirar, es demasiado raro. ¿Ves ese engendro de ahí? Sí, es de Blockcraft 3D. Pero bueno, la pantalla de carga es muy bonita, ¿eh? Y luego tenemos la torre del reloj Fuebobi. Lo que me perturba son esas cosas con orejas. Oh, cinemática. Esto es mejor que Hytale. Bueno, bueno. Esto ni siquiera Mojang ha podido hacer. Ok, aquí tenemos los controles. Bueno, bueno. Me están aquí enseñando el tutorial. Vale, vamos a ver el tutorial. Ok, me están pidiendo que construya, ¿no? Esto. Perfecto. Lo construimos. Bueno, el nivel, ¿eh? Me acaban de lanzar hasta fuegos artificiales. No sé ustedes, pero el tutorial está mejor hecho que los de Minecraft. Acabamos de hacer una choza de aldeanos. A ver, construcción. ¿Qué es esto? Mira, no te lo puedo creer. O sea, puedo construir literalmente construcciones rápidamente. En plan así. ¡Pum! ¿En serio? Amigos, lo estoy autoconstruyendo. Yo no tengo que hacer nada. Obviamente que te construyan todo no es creativo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Habilidad de vuelo. Consíguelo. O sea, ¿me estás diciendo que tengo que pagar para poder volar? Eso es una estafa. No te puedo creer que hay muebles. ¿En serio? A ver, mi personaje no... ¿Qué le pasa a mi personaje? Y mira esto. Tenemos aquí un mapa 3D de toda mi aldea. A ver, llévame al agua. Viajar. Bueno, ¿qué nivel? Y podemos explorar aldeas de otros jugadores. Ojito, ¿qué es esto? Este chico hizo un arcoiris. China. ¿Cómo que se llama China? Y este es su lobito. Vamos por la torre de arcoiris. Y ahora me puedo lanzar. ¡Adiós! Es un dropper. Yo le doy un 9 de 10. Está muy genial. El siguiente juego no es solo una copia de Minecraft. Sino que es una copia de una copia. ¿Se acuerdan de Planet Craft? Pues hay uno que se llama Planet. ¿Permitirá a Planet acceder a toda mi información secreta? Claro que sí. Que es lo peor que pueda pasar. Bueno, la gente tiene aquí un montón de skins. Uy, el portal de la Eder. A ver, vamos a entrar. No sé qué demonios es esto, sinceramente. Pero me voy aquí. ¿Estos serán personas reales o serán bots? Se están pegando. Se están matriquiteando. Oh, le puso. Se está quemando. Acaban de trolear a ese amigo. Lo prendió en fuego. Deja de prenderle el fuego. Eres un malo. Eres una vaca mala. Ah, puedo salir de aquí. Y aquí empieza el PVP. Me puedo matar a esta. Lo siento, amiga. Lo siento, amiga. No. Yo te voy a ganar. Yo te voy a ganar. Acabo de matar a la amiga. Ah, pero me están matando aquí. Flash, Flash. No me mates, Flash. Vete, Flash. Me va a matar el Flash. Me mató Flash, amigos. Acabo de encontrar lo mejor de este video. Y es que no solo hay copias para teléfonos móviles. Sino que también hay copias en páginas web de computadoras. Oh, sí. Fui a gamesgames.com. Y vamos a jugar WorldCraft. Ok, ¿qué tan malo puede ser este juego? Esto ha superado el nivel de fealdad que he visto en mi vida. ¿Pero cómo acabo de volar? ¿Cómo hice un salto tan grande? Puedo poner cofres y aquí guardar cosas. Bien. Ok, ¿qué pasa si pico hacia abajo? Esto es una cueva súper fea. ¿What? ¡No! ¡No! Acabo de literalmente salirme del mapa. ¿Y esto qué? Esto es un zombie, amigo. Esto es un poco oscuro. ¿Qué sucede si un zombie me mata? A ver, zombie, mátame. Zombie, deja de saltar en mi cara, por favor. Deja de saltar en mi cara. Zombie, quieto. Ok, este ha sido el peor juego hasta el momento. Me fui a otro juego de página web. Y este se llama Warcraft. Ok, una casita del Minecraft. Lo, 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 lo. Lo estoy bajando del cielo. Música de dubstep. ¿No? La copyright. Hay mucho copyright aquí. Ok, amigos. Me da mucho miedo jugar stock por el copyright. Literalmente es música dubstep electrónica. A ver, ¿qué pasa si me voy al mundo 5? ¿Habrá más copi... ¿Habrá más música? No, es un mundo de nieve con más música de copyright. Oh, no. ¿Qué es eso? Esto es agua. Esto es hielo. Me estoy hundiendo. Pero quita la música. No, no, no. Es que no puede ser. Esto es lamentable. Mundo 4. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Es un desierto? Pero quieta música de copyright. Me voy, me voy. Antes de que empiece. No, 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 no. Ok, mundo 3. ¿Qué hay en el mundo 3? El mundo 3 es muy gris. ¡Ah, mis ojos! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No, no puedo más. Esto es demasiado lamentable. Y para ti, ¿cuál fue el peor juego? Haz clic a la izquierda para ver cosas XD de Minecraft. Y a la derecha, por esta razón, Minecraft está en peligro. Recuerda que ya se puede pedir mi libro aquí abajo en la descripción.